Ajonjolí de todos los mole. Arlín, desde la administración pasada se hicieron esfuerzos para hacer cambios legales que permitieran a la Comisión Federal de Electricidad volver a ganar el mercado que perdió con los privados durante gobiernos neoliberales. Y es que en el pasado, en gobiernos del PRI y el PAN, se privilegió al mercado la producción de energía eléctrica poniendo en riesgo, sobre todo, el precio de la luz. ¿A qué me refiero con poner en riesgo? Que estuviera el mercado, que subiera cuanto los privados quisieran. Porque una empresa como la Comisión Federal de Electricidad, que fue creada con la intención de llevar energía eléctrica a todo el país, a todos los mexicanos, darles el servicio, pues perdió terreno con una reforma particularmente impulsada y aprobada en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Arlín. En ese gobierno se privilegió a los privados para generar eléctrica, para la generación eléctrica. Recordemos que la gente que recibe en su casa la luz, detrás de ella hay varios procesos. Primero, la generación eléctrica. Hay diferentes formas de generar energía eléctrica con diferentes plantas, desde las energías limpias, estamos hablando de energía eólica, también las termoeléctricas, las hidroeléctricas. Bueno, primero se genera y después se distribuye. En nuestro país la mayoría de las líneas de distribución son de la Comisión Federal de Electricidad y luego la entrega de la energía a las casas. Este proceso, pues bueno, se fue fragmentando, es decir, la CFE fue perdiendo terreno por esta reforma que se aprobó en 2013, que además de que se fragmentó, se dio, se creó esta figura de sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué era lo que pasaba, Arlín? Una persona que con recursos propios, los privados ponían plantas de generación eléctrica limpia, por ejemplo, eólica, otros privados decían, yo quiero ser socio tuyo. Y con un dólar, con un dólar de inversión, decían, somos socios y ahora tenemos ventajas para no pagar la distribución de energía que hace la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en fin, eso pasó, Arlín, en el 2013 y a partir de la administración anterior empiezan a haber cambios a la ley para que se recupere el mercado, sobre todo para proteger el precio de la luz, que el precio de la luz en los recibos que tiene la gente no se disparen, se mantengan controlados apoyando la economía de las familias. Hoy se recordó, Arlín, qué pasó en gobiernos anteriores en la conferencia matutina para dar pie a lo que se está haciendo ahora. Así se comentó. En el 2013 es cuando viene el cambio constitucional, que no había podido hacerse. En este cambio constitucional del 2013 se modifica por completo el esquema de operación de CFE y de Pemex. ¿Cuál es la característica? Le ponen a las empresas, en vez de ser empresas públicas, empresas productivas del Estado. No quiere decir que no queramos que sean productivas, por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas. Pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas, en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México. Entonces, estas empresas ya se rigen no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada. Hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía que define cómo entran en operación las plantas que están generando. Entonces, ahí sí recuerdan, se le dio preponderancia a las plantas privadas sobre las públicas. Al darle preponderancia a las empresas privadas, pues se empiezan a quedar rezagadas la inversión pública que se hizo en algún momento. Esto, ¿qué es lo que hizo?, además de otros contratos que se hicieron de sociedades de autoabastecimiento, recuerdan, que era una simulación del mercado eléctrico donde alguien generaba aquí, alguien compraba aquí y decían somos una sociedad y pasan la electricidad por las redes de transmisión sin pagar lo que tienen que pagar por las redes de transmisión. Todo esto generó un problema, incluso en el propio servicio. Y la secretaria de Energía, Luz Selena González, habría mencionado el contexto histórico de estas reformas. Recordemos que durante mucho tiempo la productividad de estas empresas, tanto Pemex como CFE, habían afectado el bienestar social de las y los mexicanos, porque se veía más como un negocio que como un servicio público, algo que lamentablemente habría afectado las carteras de todas y de todos. Y justo lo que busca esta reforma es revertir esos daños y buscar brindar un espacio, una empresa pública que deje de tener un fin comercial y busque tener un fin de mercados. Lo que propone esta reforma es que la CFE tenga el 54% de la empresa y el sector privado tenga el 46%. Por si a ustedes le dicen en casa que van a desaparecer las empresas y que están afectando a las empresas, esto es completamente falso. El 46% sigue quedándose en el sector privado. Lo que se busca es que la mayoría la tenga el Estado para poder regular de manera social, con una perspectiva social y humanista, los precios tanto de la gasolina como los precios de la electricidad. Vamos a escuchar cómo lo dice la secretaria. La reforma del 2013 transformó… ¿Cuál fue la esencia de la reforma del 2013 y qué es la base de la reforma constitucional que en estos momentos se está discutiendo? La reforma del 2013 transformó a las empresas públicas en empresas productivas del Estado. ¿Esto qué significa? Que en lugar de regirse ya por el derecho público se regirían por el derecho mercantil. Entonces, pone a las empresas públicas similar a una empresa privada. Se abre a la iniciativa privada zonas específicas del territorio nacional en la explotación y extracción de hidrocarburos, que antes únicamente estaban reservadas para petróleo mexicanos. Se incorporan estas empresas a un esquema de competencia limitando la participación y el desarrollo de las empresas públicas y se da un funcionamiento que con una denominación de estricta separación legal no permite a las empresas públicas su eficiencia productiva. Por el lado del mercado eléctrico, se abrió al mercado la generación de la electricidad privilegiando la rentabilidad. Este bienestar público se pierde con el concepto de empresa productiva del Estado. Así lo menciona la Secretaría y aclaramos que el 56% del Estado va a ser para la producción y el 100% sería para el Estado. Es decir, el 56% de total de la producción eléctrica se quedaría para el Estado y el 46% sería para el sector. Es decir, los privados no dejan de participar en la coordinación de electricidad. Y creo que eso es algo importante que hay que resaltar completamente. Continuamos con la inversión privada. No se está peleando, solo se está buscando que deje de ser la prioridad el negocio de la energía. Así es, y uno de los objetivos principales, ofrecer el servicio de energía eléctrica a los usuarios al menor costo. Eso es lo que busca estos cambios a la ley que están actualmente en el Congreso, que están en la mesa del Congreso y que fueron impulsadas desde la administración anterior. Bueno, Arlene, también en la conferencia matutina se puso sobre la mesa el tema del regreso del sistema de trenes de pasajeros a nuestro país. Arlene, recordarás que durante el gobierno de Ernesto Cedillo, Ponce de León, el gobierno periodista federal de Ernesto Cedillo, pues se privatizaron el sistema nacional de trenes. Dos empresas fueron las gananas, la Union Pacific y Kansas City. Por cierto, que después de privatizar los trenes, acabar con los trenes de pasajeros de un plomazo, Ernesto Cedillo acaba su gobierno federal y se va a trabajar a una de estas empresas a la que les entregó los trenes. Miguel, ahorita que se están haciendo expertos en todo, que curiosamente hablan como si nunca hubieran gobernado, porque además recordemos cómo gobernaron, nada más falta que Ernesto Cedillo salga como vocero para hablar de la reforma ferroviaria, como lo hizo con la reforma judicial, donde recordemos que en la reforma del 95, la reforma constitucional, él privatizó los trenes, dejaron de ser para el acceso al público y los vendió incluso para su beneficio. ¿Qué pasó con ese dinero? No lo sabemos. Que salga a hablar Cedillo de los trenes sería mucho cinismo, ¿no? Pero digo, ya no nos sorprende nada a ver si pasa eso. Bueno, el día de hoy se expuso cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum busca retomar lo que hizo el presidente López Obrador impulsando los trenes de pasajeros. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un proyecto más ambicioso que el presidente López Obrador, ¿no, Arlene? Sí, completamente. El presidente López Obrador construyó 2.420 kilómetros, la doctora Claudia Sheinbaum va a construir 3.000 kilómetros y que en esto va a invertir 150.000 millones de pesos. Esto para el beneficio de la conectividad del país, donde podamos tener acceso a conectarnos de un punto al otro de la República Mexicana. Así se expuso el proyecto esta mañana. ¿Qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Segundo, la preponderancia de CFE, que se nace, que es quien despacha la energía. ¿Quién decide qué pasa por las redes de transmisión? El Senas. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia. Ahora la Constitución dice no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. No se les permitía hacer energía limpia. Ahora con esta reforma, sí. Y además nuestro objetivo, que lo planteamos desde la campaña, es que CFE genere el 54 por ciento de la energía eléctrica y los privados el 46. Con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias. Y aún cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE pues tiene la preponderancia, regresa a ser pública. Y Pemex también regresa a ser una empresa pública. El objetivo es que sean todavía más productivas que lo que son ahora. Arlín, los jóvenes no lo recuerdan muy bien, porque pues no les tocó y tal vez lo leyeron. Me incluyo en esa generación. Antes del gobierno de Cedillo, se podía llegar al centro del país desde el norte o desde el sureste en tren. Y eso se perdió. Actualmente, mira, esta es la que tenemos de trenes de pasajeros. Solo el 7.55 por ciento del total de la operación se utiliza para el servicio de trenes pasajeros. Ahí podemos ver que está en el norte el Chepe, en Chihuahua. Por ahí tenemos trenes interurbanos en la zona metropolitana del Valle de México, también la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos ya el tren de pasajeros que dejó el presidente López Obrador en el corredor del Istmo de Tehuantepec, que es un tren de pasajeros y un tren de carga. Y ya vemos también ahí, en esta coloreada, que está el tren Maya, la que ya está en operación, que también es tren de pasajeros, tren turístico y tren de carga. Y lo que busca la presidenta Claudia Sheinbaum es recuperar este tren de pasajeros, que tiene mucha historia. No se podría entender el desarrollo de nuestro país durante el siglo XX sin la operación del tren. Solo por poner el ejemplo, la revolución de nuestro país, la revolución de México, fue a tren y a caballo. Y todo eso se perdió después del gobierno de Ernesto Zedillo. Arlene. Claro. Y cómo esta época neoliberal desplomó y desmanteló al Estado mexicano. Bueno, concesiones que se vieron beneficiadas por amigas, amigos de los mismos presidentes de la República de esas épocas. Pues bueno, la dignificación de los derechos del pueblo de México regresa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para ello vamos a escuchar cómo lo menciona. Bueno, son dos reformas. La primera, si ustedes recuerdan, en este espacio, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que mostró o lo que se encontró es que en los contratos que se hicieron de concesión de ferrocarriles con los privados había una cláusula que especificaba que en el caso de pasajeros, si no los desarrollaba el privado, los podía desarrollar el Estado, podrían ser empresas públicas. Esto queda ahora en la Constitución, que el Estado puede utilizar las vías actuales que están concesionadas para transporte de pasajeros. Es decir, es lo mismo que ya venían los contratos, sólo que ahora queda claro en la Constitución. Esto es muy importante porque al mismo tiempo que se mantiene la concesión del transporte de carga de ferrocarril, se permite ya en la Constitución abiertamente y claramente que en esas mismas vías se pueda operar el tren de pasajeros. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la nación y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. La reforma también lo que hace es impulsar esta recuperación, como lo hicieron la puesta en servicio durante los últimos seis años de trenes de pasajeros. Y justamente en la mañana, Andrés Layuz, el director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, enfatizó que los avances en la materia ferroviaria, en las vías de trenes de pasajeros, durante la pasada administración del presidente López Obrador, pues pusieron en marcha la recuperación del tren de pasajeros. Así lo comento. Hace poquito más de un año, en 2023, se inició ya este proceso en donde se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en donde el transporte ferroviario de pasajeros se vuelve un área prioritaria del Estado mexicano, lo cual culmina con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece ya el servicio de pasajeros ferroviario como un área prioritaria del Estado. Tenemos en operación hoy servicios de pasajeros desde que iniciaron en la administración del presidente López Obrador. Esto permitió que actualmente 7.55% del total de las vías en operación se utilicen para el servicio de transporte de pasajeros. Lo que hace la reforma constitucional es que recupera para el Estado que pueda ser operado por entidades públicas los 18 mil kilómetros del servicio de pasajeros, no sólo los que ya están operando. Y el día de hoy mencionó la presidenta que ayer se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial que preside Francisco Cervantes para abrir el diálogo, el impacto que va a tener las reformas. También dice que se van a reunir con secretarias, secretarios, que ella incluso también estará en esas reuniones para poder explicarle al sector empresarial cómo se realizarán las reformas presentadas hacia el poder legislativo. Y también hablaron de muchos otros temas de apoyos. Lo que menciona el coordinador de este grupo empresarial es que hay una apertura con la presidenta de la República, tendrán todo el apoyo, existirán inversiones. Y también menciona en otros temas que existirá una próxima reunión que está organizando el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con diferentes empresarios de Estados Unidos y México para seguir promoviendo las inversiones de Estados Unidos y de México como principal socio comercial. El actual gobierno de México, Arlene, mantiene la buena relación con el sector empresarial, buena relación que viene desde la administración pasada. En la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer con Francisco Cervantes, se trataron principalmente tres temas. Apoyos para Acapulco. Se habló también de mesas para explicar, profundizar en las reformas que están actualmente en el Congreso. Y también se habló de retomar la agenda de inversiones. Por cierto, Arlene, que nuestro país continúa con muy buen ritmo y se mantiene récord, o se mantiene este buen ritmo de inversión extranjera. Así se comentó esta mañana. El Consejo Coordinador Empresarial con Francisco Cervantes. Hablamos de varios temas para, digamos, iniciar esta agenda con el sector empresarial. Hablamos del tema de Acapulco, que ellos estaban apoyando para que nos sigan apoyando. Hablamos de estas mesas de trabajo para que se expliquen las reformas. De hecho, Marcelo Ebrard tiene ya una mesa de trabajo con ellos para el tema de la reforma al Poder Judicial. Y retomar toda la agenda de inversiones. Les recuerdo que el 15 de este mes vamos a tener una reunión muy importante con empresarios de Estados Unidos y empresarios de México, que está trabajando el secretario de Economía. Y el objetivo es darles la apertura para la inversión en nuestro país y explicarles nuestro modelo de polos de bienestar y el trabajo que se ha venido desarrollando. Hay muchas ganas de invertir en México. Y nosotros lo vamos a promover. Y se está volviendo un campo fértil México para las inversiones extranjeras. Recordemos que en el sexenio pasado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México tomó el lugar de ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Y también tomó lugares muy importantes en la G20 sobre la importación que habría existido. Vámonos con las gráficas para explicarle cómo se vio durante el sexenio, Miguel. Claro que sí. Mira, ahí tenemos el principal proveedor de mercancías de enero a agosto, es decir, la primera mitad de este año. Vemos la comparación entre Canadá, China y México. Vemos cómo despegamos en 2018 cuando se tenía un 13.6. Vino un repunte hasta 2014 en 2019. Y no olvidemos que en ese momento comenzó la pandemia del COVID-19, lo cual contrajo las economías en el mundo. Y podemos ver cómo a pesar de la pandemia, México logró mantenerse relativamente estable. Y pasando la pandemia a partir del 2022, tenemos un repunte hasta llegar a 2024 a 15.7, superando a China y Canadá, Arlene. Completamente. Y existieron aumentos. El aumento que existió con Estados Unidos fue de 5.8%, que esto significaría 33.334 mil millones de dólares. Y en China aumentamos 1.3, que también significaría 279 mil millones de dólares. Esto es muchísimo dinero. Y lo que busca la presidenta es que este dinero no solo quede para el sector político, para la élite política, sino que exista una economía compartida, como él ya la llama, donde se esté beneficiando en programas sociales, que se esté invirtiendo en la calidad de vida de las y los mexicanos, Miguel. Hay buenos indicadores en la economía mexicana que atraen la inversión extranjera, pero no olvidemos que el principal atractivo que ven los extranjeros en nuestro país es la fuerza de trabajo de los mexicanos. Los mexicanos son, yo presumo, me atrevo a decir, que son los mejores trabajadores del mundo. Oye, ¿te acuerdas cuando decían que compraramos dólares porque se iba a bajar y que íbamos a terminar con inflación a ese nivel de Venezuela? Entre los buenos temas, las buenas noticias que habría mencionado la presidenta de la República, es que bajó la inflación, por ejemplo, y tenemos un peso que está en repunte entre uno de los más fuertes del mundo. Los agoreros del desastre fallaron en sus pronósticos, y yo deseo que sigan fallando.